Estamos acá con Jorge, que nos va a comentar, bueno, cómo han arrancado ya a poquitos días del comienzo de clases. Contanos un poco las formas de pago que tenemos en este negocio. Bueno, buenos días a todos. Como siempre y por todo, trata de tener buenos precios. Y con el tema del pago, por supuesto que tenemos, con tarjeta podemos trabajar tres cuotas sin interés. Y ahora, este año, incorporamos Fertil y tenemos un plan en nueve cuotas sin interés. Con el tema de los precios, bueno, sí, todo subió un poco, pero bueno, tenemos mochilas de 750 pesos que más o menos son acomodadas. Jorge, contame también con respecto a la tarjeta Ahorremos, que también tiene un descuento importante. Sí, con la tarjeta Ahorremos juntos tenemos dos variantes. Hasta mil pesos se le hace un 10% de descuento y pasados los mil pesos, un 15% de descuento, siempre hablando de contado. Ahí no podemos usar otras tarjetas, sino que tiene que ser contado efectivo. Además de eso, nos comentabas sobre la variedad de artículos que hay aquí en este local. Sí, como siempre, vamos a encontrar todo lo que sea papel, ya sea hojas Rivadavia, éxito, los cuadernos, tapa dura, tapa flexible. También tenemos las pecheritas para la escuela, que bueno, ya que el guardapolvo tabliado es bastante caro, la pecherita sale 290 y podemos acomodar. Exacto, es una opción más económica y que se está utilizando muchísimo además. Claro, sí, por supuesto. Tenés también las pecheritas para jardín, las bolsitas de jardín si te llegan a pedir. Y bueno, sí, mochilas infantiles, hay desde 350 a mil pesos mochilas con los personajes que a los chicos les gusta. Recordanos el horario en el que el comercio está abierto al público. Bueno, estamos siempre en Güemes y Belgrano, abrimos a las 9 de la mañana hasta las 12 y después de las 16 a las 20 y 30. ¿Este horario se extiende en el transcurso de la temporada escolar, o sea, a partir de marzo? Los sábados a la tarde también atendemos, todo el sábado atendemos también. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias y bueno, que tengas un buen año. Bueno, muchas gracias a ustedes y espero a todos los clientes y amigos que se acerquen a mirar los productos. Gracias. Gracias.